Ya empezó la época de campamentos en el Colegio Privado Mecenas en cada uno de los niveles. Sobre el particular conversamos con la profesora Fabiana Ferreira, que es coordinadora del Departamento de Educación Física, y también con el profesor Nicolás Rodríguez. Sí, realmente estamos muy contentos. Comenzamos en la institución con todo lo que es el programa educativo de los campamentos. Comenzamos con cuarto, quinto y sexto grado, y bueno, se nos viene un largo trayecto. ¿Y qué objetivos persiguen al realizar esto? Nuestro objetivo es que nuestros niños sean independientes, empiecen a relacionarse con el grupo, sus compañeros, estar en el medio ambiente. ¿Y fueron cuántos días de campamento? Nosotros nos vamos un día, salimos a las 9 de la mañana y volvemos al otro día a las 9 de la mañana. ¿Cómo es el tema del fogón de la noche? ¿Cómo se arreglan? Es un trabajo que lo vamos realizando durante todo el día, y acá el profesor le va a explicar bien que él es uno de los más que motiva a los chicos en esa parte. ¿Cómo es esta motivación, profe? Bien, la parte, digamos, del fogón es la parte más emotiva del campamento, donde los chicos transmiten, digamos, a través de sus sentimientos, expresan, digamos, lo que sienten, cómo viven esta experiencia, digamos, de encontrarse solo en un lugar ajeno, digamos, que estamos fuera de casa, y transmiten más que nada sus sentimientos en esta parte del fogón. Es un momento muy emotivo, que siempre solemos decir en las reuniones de padres, es algo que, lastimosamente, los padres se pierden, pero es muy, muy lindo. ¿Ustedes además tienen experiencia en este manejo de grupos de grandes cantidades de chicos? Sí, nosotros, gracias a Dios, estamos capacitados, digamos, para manejar contingentes de grandes chicos, y en estas actividades, digamos, que pertenece al bloque de la vida en la naturaleza y el aire libre, donde está la parte de los campamentos. Los profes venimos trabajando hace muchísimos años con los campamentos acá en el colegio, en todos los niveles, desde el jardín hasta secundaria. ¿Algo más que quieran agregar, profe? No, sinceramente, o sea, las actividades que llevamos en el campamento, los chicos se reengancharon, tenemos muchas actividades lúdicas, deportivas también, y lo que nos quedó, digamos, como recuerdo, mucha diversión, súper bien los chicos. ¿Una reflexión, profe? Y nosotros estamos muy contentos porque, como ya dijo el profesor, hace ocho años que estamos en esto, y todos los años, la verdad, que nos sorprenden. Todos los años nos sorprenden, aunque uno crea que es repetitivo estas actividades, todos los años tenemos nuevos talentos, sacamos cantantes, actores, chicos que, por ejemplo, acá no hablan o son muy tímidos en los fogones y en los campamentos, nacen estrellas.